Esta mañana en Telematutina 11 nos sentimos muy honrados de recibir al licenciado Arismendi Díaz Santana, que es una persona que no requiere mucha presentación, pero yo quiero enmarcar la entrevista diciendo que es economista especializada en seguridad social, dirigió el equipo técnico que diseñó el sistema dominicano de la seguridad social y redactó la ley 8701. Fue el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Encantado de venir, de que esté con nosotros en Telematutina 11. Igualmente, agradecerle a ustedes la consistencia en el manejo y el tratamiento de un tema tan importante como la seguridad social para todos los dominicanos. Así es, don Arismendi, y parece ser que pudiera, según algunos, que está llegando la hora de que se aborde mucho más este tema, en los planteamientos que se han hecho desde el Poder Ejecutivo de la intención de hacer varias reformas y la de la seguridad social está incluida. Entonces, se ha hablado muy consistente que además de una reforma constitucional y una reforma fiscal, vendría también una reforma a la seguridad social y a la legislación laboral. Entonces, en medio de ese panorama, en su opinión, ¿cuáles son los puntos de perfeccionamiento en la manera de prestaciones de salud y de pensiones que se requieren actualmente? Bueno, mira, muchísimas gracias. La seguridad social que nosotros redactamos y que se aprobó en el Congreso en base a un consenso de una discusión que se hizo en cada una de las provincias del país y en la ciudad de Nueva York, esa ley dice que a los 10 años debió haberse hecho una revisión de la misma porque se trata de un proceso social, dinámico, cambiante, etc. No se hizo a los 10 años. Es decir, estamos súper retrasados. No se hizo a los 10 años. Tampoco se hizo a los 20 años. Luego, a los 20 años se creó una comisión bicameral para promover una reforma a la ley de seguridad social. Esa comisión se duró dos años trabajando y presentó una propuesta lo suficientemente desequilibrada y lo suficientemente irrealizable que se cayó por su propio peso. Lamentablemente. Afortunadamente ahora, el Poder Ejecutivo, el presidente Luis Abinader, el ministro de Trabajo y una serie de funcionarios más han retomado el tema y están preparando, según las informaciones que tengo, una propuesta viable, realizable. Todo el mundo dice que es para beneficiar a la población dominicana y esperamos que pronto, en este nuevo cuatrienio, se apruebe realmente una modificación de la ley. Pero cuando usted dice que será en beneficio y que debió revisarse a los 10 años para ver cómo, por la experiencia, y para que lo que se pudiera mejorar y perfeccionar se hiciera, ¿cuáles son esos puntos que usted cree que deben mejorarse y que redundarán en una mejoría? Bueno, vamos a comenzar por lo más difícil, las pensiones. En las pensiones, todas las proyecciones que se han hecho, que hemos hecho nosotros en la Fundación Seguridad Social para Todos, que han hecho organismos internacionales y que incluso ha hecho la CIPEN, indican que en las condiciones actuales no hay posibilidad de garantizarle a la población una pensión digna. El tema de la cotización para lo que se llama tasa de reemplazo. Exactamente. Y la otra opción que han dicho algunos expertos es subir la edad para recibir las pensiones. Bueno, se necesitan las dos cosas. Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Pero las dos cosas son duras y la gente no quiere. Ah, bueno. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Mira, mira qué es lo que está pasando en el mundo, Jacqueline. Todos los sistemas de seguridad social funcionaban, digamos, normalmente, hasta que comenzó a progresar considerablemente la esperanza de vida. Sí. Cuando el Seguro Social Dominicano se instauró en República Dominicana, la esperanza de vida eran 48 años. Imagínese. Entonces, con cualquier segurito, perdóname la expresión, se garantizaba 5 o 6 años de pensión de un trabajador. Pero resulta que ahora, según las estadísticas, la esperanza de vida en promedio en República Dominicana está en los 75 años. 76 para las mujeres. De 48 a 76. 73 para los hombres, etc. Y además, como se trata de un sistema de largo plazo, hay que pensar en el largo plazo. Dentro de una o dos décadas, nosotros vamos a estar casi rondando los 80 años de esperanza de vida. De esperanza de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras antes, tú tenés recursos para garantizarle 5 o 6 años a una persona, el sistema funcionaba, ahora con esos recursos no alcanza para... No, porque se va a durar 20 o 30 más. Exactamente. Entonces, hay un problema de aumentar la cotización. Pero además de eso... Pero, ¿para quién? Es decir, eso no encarece los sueldos. Claro. Y el compromiso de la empresa. Y entonces ahí viene el tema de los salarios. Y entonces el empleado dice, yo no quiero pagar más. Pero me pagan poco, pero entonces ahora tengo que pagar más. Y el patrón dice, yo no quiero pagar más porque ya tengo mucho pasivo. Es decir, es alto el tema. Mira, la solución para eso, en primer lugar, hay una realidad. O tú te preparas para el futuro o dejas que el futuro te maltrate al final y te reduzca tu calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Y qué plantea la fundación que yo dirijo? Un aumento gradual. ¿De qué? ¿De la cotización o de la edad? Mira, nosotros estamos planteando un aumento mediante el cual el primer año de la reforma los trabajadores paguen un 0.24% más. O sea, la cuarta parte de un 1%. Eso es admisible. Eso no te va a desequilibrar totalmente la familia. Y eso en seis años da como resultado una mejor situación para esos mismos trabajadores. Pero, ¿a qué punto? Un paréntesis. Don Arismeni, si me permite, ¿a qué punto? Porque yo he escuchado decir que mucha gente cuando va a pensionarse recibe un 30 o un 40% de sus salarios. Si se hace ese cambio de cotización que usted está sugiriendo, que la fundación está sugiriendo, producto de análisis y de estudio, ¿qué cambiarían? ¿Qué porcentajes entonces se podrían pensionar? Alrededor del 70% del último salario en promedio. O sea, la tasa de reemplazo de que tú hablaste ahorita. Pero eso es para el trabajador que cotizó durante 360 años. ¿360 cotizaciones? 360 cotizaciones, que son 30 años. La gente cree que 30 años es mucho, y los 30 años no es mucho. Porque, por ejemplo, vamos a imaginarnos un hijo tuyo con 20 años, comienza a cotizar a los 30 años, tiene 50 años nada más, y si va a durar 75 años, tendría 25 años de pensión. Entonces, eso, como dice el pueblo, no cuadra. Y por esa razón, claro, Jacqueline, lo que hay que hacer es una campaña de orientación e información a la gente para que la gente se dé cuenta que lo que se va a proponer a ella es que a Inmal le conviene. Eso por un lado. Y por otro lado... Y hacerle los cálculos y concientizarlo de que si no tiene las cotizaciones suficientes, porque sea otra cosa. Nosotros estamos en condiciones, en cualquier momento aquí o en cualquier escenario, a presentar los cálculos para demostrar que eso es viable, que eso es posible, y que sobre todo le conviene mucho a la población en sentido general. El otro punto que tú señalaste es también extender los años de cotización. Porque, por ejemplo, vuelvo y te digo, si tú tienes un hijo con 20 años y comienzas a trabajar, y si la ley sigue planteando 30 años nada más, a los 50 años esa persona se puede pensionar en los tiempos modernos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los países de Europa y los países desarrollados? Que van aumentando los años de cotización en la medida en que va aumentando la esperanza de vida. Si la esperanza de vida en un país son 60 años, no es lo mismo que en otro país donde son 75 años. Imagínate tú el caso de Europa, donde la mayoría de los países, la esperanza de vida es más de 80 años, no se puede sostener con las contribuciones de antes. ¿Me explico? Eso es la parte de pensiones. Ahí hay que hacer una reforma muy, muy importante y muy pronto. Porque mientras más rápido tú lo hagas, menos problemas habrá a la hora de entregarle la pensión a la gente. Pero en materia de salud no se necesita una reforma de la ley. Porque los problemas que está generando la parte de la salud en la población no se derivan de la ley, sino al contrario, de la no aplicación de la ley. Por ejemplo, la ley habla de la atención primaria de salud. Habla de la creación del primer nivel de atención. Habla de la creación de un plan básico de salud que todavía no se ha aplicado. Habla de entregarle un plan de salud a los pensionados y jubilados que todavía no se ha cumplido con eso. Bueno, pero ¿y no será eso lo que ha motivado el no cumplimiento de esas partes del compromiso de la ley? Que no se haya hecho la revisión de la propia ley. Porque entonces, ¿qué van a revisar si no han cumplido? Eso es lo que dicen algunos. Que estamos en un círculo vicioso. Exacto. Estamos en un círculo vicioso porque, por lo menos... Si no se hizo la tarea, ¿entonces cómo van a revisar el resultado de la tarea? Por lo menos, en materia de salud, no hay que tocar la ley de seguridad social. En materia de salud... Y entonces, ¿a quién hay que obligar para que cumpla con eso? Al Estado. Porque el Estado es responsable de cumplir las leyes. Mira, aquí hay tres leyes que no se están cumpliendo. Tres leyes. Vamos a ver. La primera es la Constitución de la República. Que en su artículo 60 dice que el Estado es responsable del desarrollo gradual y progresivo de la seguridad social. Entonces, si hay... Número uno. Número dos. Está la Estrategia Nacional de Desarrollo que establece en su componente dos el desarrollo de la seguridad social, tanto en la parte de salud como de pensiones. E incluso establece para salud un 5%, aumento de un 5% del PIB de presupuesto público para poder dar servicios de calidad. Nada de eso se ha cumplido. Segunda ley. Y la tercera ley, obviamente, es la ley 87-01, que establece esas reformas. Entonces, como dijo una señora en una ocasión, bueno, así no se puede. Así no se puede. O sea, si hay una serie de leyes que se lograron incluso con consenso, con amplias discusiones, y que han sido aprobadas y que todavía no se aplican, entonces, ¿en qué tipo de Estado estamos? El no cumplimiento es por asunto de intereses. Claro. Son las presiones de los grupos, comenzando por el Colegio Médico Dominicano. ¿Cómo tú te explicas que el Colegio Médico Dominicano, cuando la mayoría de esos médicos importantes que tienen ahí, sobre todo lo de la CUPID, han estudiado fuera del país y saben que en la mayoría de los países existe la atención primaria y el primer nivel de atención, y que eso es lo que garantiza una base amplia del sistema de salud. Entonces, miren lo que dicen. Bueno, eso es posible, que se aplique en el subsidiado, pero no en el contributivo. ¿Por qué no en el contributivo? Porque en el contributivo es que está el negocio. Jacqueline, lamentablemente, 23 años después de la ley de seguridad social, en el campo de la salud, y de pensiones también, pero está hablando de Salahua ahora, lo que es un gran negocio, un negocio de todo el mundo, no es solo de la ARS, no es solo de la PCS, también de los médicos, están haciendo negocios con la ley de seguridad social, con la pasividad, vamos a decirlo así, del Estado Dominicano y de sus instituciones. Porque, por ejemplo, no hay forma de justificar que una clínica rechace, que retenga, por ejemplo, un cadáver, o que retenga a una persona ya recuperada de salud hasta que no aparezca un pago, etc. Eso está prohibido por la Constitución de la República. Entonces, ¿quién tiene que cumplir eso? Los órganos del Estado. Entonces, si no hay un Estado de Derecho, si no hay un compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, una reforma de esta magnitud y con tantos intereses de por medio, no puede llegar muy lejos. Bueno, a menos que realmente el gobierno, el presidente, se ponga los pantalones largos y haga cumplir la ley. Eso es lo que él ha prometido y eso es lo que nosotros esperamos, sobre todo en esta segunda etapa. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando un presidente ya no se va a reelegir porque no lo permita la Constitución o porque él no quiera, como ha planteado el licenciado Abinader, entonces ya no tiene que estar pendiente de si toma una decisión y le va a quitar voto o le va a quitar simpatía. Lo que quiere en ese segundo periodo es dejar un legado que inmortalice su paso por el gobierno. Bueno, y eso es lo que está planteando el presidente Abinader y esperamos que sea consecuente con esa promesa a la nación. Bueno, para darle legitimidad a lo que está planteando, deberá dar también muestra de que está comprometido por hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es respetar la ley. Y déjame decirte una cosa, nosotros tenemos muy buena comunicación con el presidente porque hay una cosa que nadie puede negarle a Luis Abinader y es la comunicación con la gente. El presidente escucha, el presidente te responde, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos conta que él está consciente de la necesidad de hacer una reforma. El asunto está en lograr la cantidad de consenso y de voluntad necesaria para ponerla en marcha. Don Arismendi, después que se creó el sistema de capitalización individual y esos recursos han servido para un motor de desarrollo económico por las inversiones que se han hecho en el mercado de capitales y el financiamiento de grandes proyectos, por eso algunos entienden que para tocar todo eso hay que tener mucho cuidado. Que los cambios que se vayan a hacer ahí tienen que realmente pensarse bien la conveniencia de lo que se va a hacer. ¿Usted tiene algún tipo de preocupación en ese sentido? ¿Algún tipo? ¿De preocupación en ese sentido? No, porque mira, las propuestas que se han hecho en contra de ese sentido no tienen ninguna fundamentación, ni legal, ni técnica, ni mucho menos financiera. Eso lo planteó, por ejemplo, la propia Comisión Bicameral del Congreso Nacional. hizo una propuesta y planteó una serie de posibilidades que cuando tú le pones números son totalmente absurdas. No hay posibilidad de justificarse. Igualmente, una propuesta que hizo la Fundación Juan Bosch. Nosotros hemos demostrado que esa propuesta también es desequilibrada y no conduce a ninguna solución para el país. En ese sentido, hay que, como tú dices, valorar lo que ha aportado el sistema de capitalización individual. Mira, es cierto que hay que mejorar las pensiones, eso ya lo señalamos, ¿verdad? Y hemos dicho de qué forma se puede hacer. Pero el hecho de que los trabajadores dominicanos en este momento tengan más de mil millones de pesos de patrimonio, es una situación sin precedentes en la República Dominicana. Por esa razón, cuando yo escribí uno de los libros que le voy a entregar, te voy a entregar a ti y al amigo Ramón Núñez, yo predije hace veintipico de años, cuando escribí ese libro, que los trabajadores dominicanos se iban a convertir en accionistas del desarrollo económico y social de la República Dominicana. Y déjame decirte que como grupo, como grupo, los trabajadores dominicanos son los que tienen la mayor riqueza en el país, como grupo. Claro, tienen más de mil millones de pesos en un patrimonio. Desde luego, como son muchos millones de trabajadores, eso quiere decir que no tienen suficiente cada uno. Pero como grupo, tienen más dinero que cualquier sector económico de la República Dominicana. Bueno, eso es bueno saberlo. Vamos a una pausa, con su permiso, don Arizmendi, y les invitamos a continuar, porque ahora vienen otros temas que son muy importantes para ustedes. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, hablando de un tema que le compete a todos, o que nos compete a todos, el tema de la seguridad social, el tema de la salud, de las pensiones. Don Arizmendi Díaz Santana, economista especializado en seguridad social, es nuestro invitado, y también fue el primer gerente del Consejo Nacional de Seguridad Social. Don Arizmendi, para todos es conocido el alto nivel de trabajadores informales en la economía dominicana y de la cantidad de pequeñas y medianas empresas que tiene el país. Pero en el caso de esos informales que no cotizan, que no están en el marco de una institucionalidad, ¿cuál es la solución y cómo insertarlo? Si hay alguna fórmula, si se ha estudiado ese tema y cómo hacerlo. Mira, esa es una buena pregunta, porque la mayoría de las leyes de seguridad social de América Latina ignoran esa realidad, entonces establecen dos sistemas nada más. Uno, para los trabajadores asalariados, dependientes, y otro, para la población indigente y pobre. Pero en el medio, como tú señalas, están los trabajadores por cuenta propia, que en el caso dominicano equivalen al 57% de la población económicamente activa. Oye bien, los trabajadores asalariados representan en República Dominicana el 40%, mientras los no asalariados el 57%. Es decir, los llamados informales. Exactamente, los informales. Por lo tanto, ninguna ley universal como la nuestra podía ignorar esa realidad, porque usted no puede trabajar nada más que para la minoría. Y los asalariados son minoría en la República Dominicana con respecto a los trabajadores por cuenta propia, independientes, o informales, como se les quiera llamar. Sí, y hay independientes de muchas categorías, de muchos niveles, que también están fuera del sistema, y que si se lo permitiera el sistema, pudieran cotizar de alguna manera y tener una pensión en el futuro. Mira lo que ha pasado en América Latina. Esos trabajadores tienen dos opciones entonces. O se afilian como contributivos, teniendo que pagar el 100% del costo de la afiliación, lo cual es una carga muy pesada para un trabajador que no sabe cuánto va a ganar mañana, que te da el chiripeo y las cosas, porque la mayoría son taxistas, vendedores de los mercados, motoconchistas, buhoneros, plomeros, mecánicos, etc. Bueno, esa es la gran mayoría. Pero tampoco son subsidiados, porque incluso tú sabes que hay muchos trabajadores de esos independientes que ganan más que un asalariado. Por supuesto. Entonces yo he hecho una serie de estudios sobre la base de la encuesta de mano de obra del Banco Central, y esos estudios han demostrado que hay un 70% de esa población que tiene capacidad contributiva como para poder participar en el régimen contributivo subsidiado que se creó para ellos. Ese régimen dice que ellos van a aportar una cantidad de dinero de acuerdo a su capacidad contributiva y que el Estado va a poner la diferencia. Y se puede, y tiene la capacidad el Estado de poner esa diferencia. Claro, porque te voy a poner un ejemplo en salud. Yo soy una persona independiente. Yo puedo ir a un hospital público y solicitar un servicio sin pagarme un centavo. Entonces yo preferiría pagar una parte para poder ir a un sitio de salud en donde yo tenga posibilidad de reclamarlo como un derecho, no como una dádiva, no como una asistencia social. ¿Tú entiendes? Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente aquí, trabajadores independientes, que han contratado seguros privados. Sí. Porque el sistema no le ha permitido. Todavía aquí no ha arrancado, vamos a decirlo así, el régimen contributivo subsidiado que creamos nosotros en la ley de seguridad social. Sí, esa combinación. Entonces, esa gente no puede seguir, expensa de una contratación de un servicio médico directo porque le cuesta mucho. Y le puede quebrar una empresa. Mira, aquí hay microempresas que quiebran cuando no hay un seguro de salud y se enferma un familiar o un trabajador. Por esa razón es que hay necesidad de atender a ese grupo. Y aquí se han hecho tres estudios. Uno lo hice yo, otro lo hizo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y otro la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, donde demuestran los tres que ese es un régimen viable en la República Dominicana. Y que además es necesario porque abarca a la mayoría de los trabajadores del país. Sin embargo, no lo han hecho. El gobierno dominicano, apremiado por el problema del COVID, acordó insertar a todo ese grupo de personas en el régimen subsidiado como una forma de darle mejor servicio para la lucha contra el COVID. Y eso fue una solución momentánea interesante en ese momento, pero ya no lo es. ¿Por qué? Porque si ese trabajador está en el subsidiado en salud, en el Senasa, entonces no puede él contribuir ni ayudar a que le contribuya para aportar para pensiones, que es tu preocupación. ¿Y entonces? Entonces estás sin pensiones. Y si se sigue manejando el tema de esa manera, él va a envejecer y cuando envejezca no tiene absolutamente nada. ¿Y qué va a ocurrir entonces, Jacqueline? Lo peor, que le va a comenzar a demandar una pensión al Estado. Será una carga, exactamente. Entonces es mejor resolver el problema con la coparticipación del trabajador y el Estado que dejarlo para que después el Estado tenga que de manera de emergencia darle una pensión sin haber contribuido nada, habiendo podido contribuir. Lo que pasa es que aquí hacemos las cosas demasiado, a veces, contra la visión de futuro. Es necesario proteger a esos trabajadores como ellos se merecen, como trabajadores independientes. Déjame decirte una cosa. Nosotros hemos hecho mucha investigación en eso. Mira, por ejemplo, cómo tú puedes afiliarlo. Aquí tú tienes, en cualquier mercado público, tú tienes ahí 300 vendedores. Venden víveres, venden flores, venden artesanía, venden carne, venden todas esas cosas. Bueno, pues nosotros hemos descubierto con las investigaciones que esos vendedores, que algunos tienen ya 30, 40 años ahí viviendo, están organizados, porque ellos tienen que pagarle diariamente, semanalmente, un pequeño aporte al ayuntamiento por el uso de los locales que están aprovechando. Entonces, ahí ya una organización. Tú te acercas a ese grupo y le dices, mire, vamos a incluirlo en un plan de salud con esta y estas características. Usted va a aportar esta parte y el Estado va a aportar la otra parte y usted va a tener oportunidad de afiliar a su familia y la mayoría va a entrar en ese proceso. Pero hay que hacer una serie de modificaciones. Por ejemplo, mira lo que nos dijo una señora una vez en uno de esos mercados. Dice, no me pida a mí 300 pesos, no me pida 300 pesos a final de mes para afiliar a mi familia, porque no lo tengo, porque la de ella es el chiripeo. Pero yo puedo poner 10 pesos diario. Es lo mismo, claro, como ella le entra dinero todos los días, ella puede apartar, vamos a decirlo así, 10 pesos para cumplir con los 300 pesos, vamos a suponer que sea lo que ella tiene que aportar. Pero si tú le dices, de acuerdo a la tradición en la seguridad social, uno tiene que el día 30 pagar 300 pesos juntos, ella no tiene eso para pagarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que acercarnos a esos grupos, sentarnos con ellos, ver cuál es su dinámica económica y a partir de esa dinámica, entonces, hacerle los reglamentos para que ellos puedan cumplir y se sientan formados parte de ese proceso. Sí, don Garismendi, si viene la reforma fiscal, algunos entienden que esto tendrá un impacto para, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que pueda afectar el mercado laboral. Pero se habla de tantas reformas, de las reformas laborales, de las reformas de la seguridad social, que quizás hacerlas todas juntas habrá que ver qué es lo que más conviene. Si hacer eso o algunas estructuraciones en el mercado coordinadas, en el mercado laboral, coordinadas en el marco de las reformas fiscales. Entonces, ¿cómo hacerlo para que no no se resienta la pequeña y la mediana empresa y que no afecte el mercado laboral y los trabajadores y por ende el futuro de su salud y de las pensiones? Bueno, lo primero que hay que hacer es tener una visión clara de cuál es la situación socioeconómica de esos grupos y hacer un planteamiento que si bien los acerque a ellos a la formalidad, no sea tan costoso que resulte todo lo contrario. Por ejemplo, en América Latina hay experiencia, por ejemplo, en Uruguay, de un monotributo, o sea, un pago fijo, bajo, que hacen esos trabajadores a cambio de incorporarse al proceso de formalidad del sistema público. ¿Me explico? O sea, con esos trabajadores lo que hay que valorar más es la formalización que la cotización que puedan hacer. Si tú piensas en quitarle muchos recursos supuestamente bajo el supuesto de que ellos tienen, pueden pagarlo, entonces lo que hace es que se retraen, se esconden y dificultan la formalización. Si tú lo pones de una forma más suave, más fácil, sobre todo partiendo de la seguridad social, nosotros somos partidarios, por ejemplo, de que la formalización de esas pequeñas microempresas y de esos trabajadores independientes comience por la seguridad social, porque eso es lo que a ellos les interesa. Mientras al gobierno, mejor dicho, a una parte del gobierno, y no digo al gobierno dominicano, yo tengo experiencia en América Latina, lo que les interesa es la recaudación, a ellos lo que les interesa es la protección social. Entonces, si tú buscas un balance entre protección social y cotización, ellos pueden participar. Pero además de eso, la clave está, ya que, en que tú no lo puedes imponer desde una oficina pública con aire acondicionado, tú tienes que sentarte con ellos y analizar la situación y lograr que ellos se vayan incorporando progresivamente a ese proceso y se sientan parte de esa reforma, no una imposición. Dicho de otra manera, hay grupos aquí en América Latina que lo único que quieren es recaudar el fondo y hay otros grupos que lo que queremos es que se afilen a la seguridad social. Entonces, entre esos dos extremos se puede buscar una solución más adecuada. Pero el tema de las pequeñas empresas, micro y pequeñas, puede resentirse con una reforma fiscal y entonces agravar el tema laboral. Claro, depende en qué consiste la reforma fiscal. Mira, déjame decirte una cosa con toda claridad y tú la vas a entender y Ramón Núñez también entendería aquí. Aquí la gente le teme a una reforma fiscal en primer lugar porque el Estado es tan ineficiente que ninguno de los servicios para los cuales supuestamente nosotros estamos aportando los impuestos recibimos una retribución ni en salud ni en educación ni siquiera agua potable tenemos en las casas y tenemos que comprar agua. Si tú vives en una torre tú tienes que contratar una seguridad privada. Todo es privado aquí en la República Dominicana. Entonces la gente dice bueno, pero yo estoy contribuyendo con una serie de impuestos y ¿qué estoy recibiendo a cambio? Muy poco. Algunos teóricos dicen que la carga fiscal aquí es muy baja. no, porque si tú sumas lo que te paga de impuestos más lo que tú tienes que pagar con colegio privado con medicina privada con agua privada etcétera cuando tú le agregas todo eso nosotros estamos contribuyendo muchísimo. Entonces aquí lo que debiera haber es un acuerdo social mediante el cual el Estado diga mire yo le voy a cobrar más dinero a ustedes en esta y en esta forma y a cambio de eso le voy a asegurar que le voy a dar estos servicios entonces así sí porque hay por un lado una mayor recaudación y por otro lado un mejor servicio exacto un mejor acompañamiento pero para juzgar por lo que estamos viendo en las redes sociales de la cantidad de asesores que tiene cada una de las instituciones y cada uno de eso y los salarios que están circulando en las redes sociales que están obteniendo algunos funcionarios oye es difícil justificar una reforma fiscal por esa razón esperamos que el presidente Luis Abinader que es una persona sensata y que anda buscando un equilibrio busque la manera de que la población entienda que el mayor sacrificio que va a ser lo va a recibir a cambio en servicios mejores mira aquí no hay en la seguridad social ninguna posibilidad de que la seguridad social avance a menos que el Estado no mejore la calidad de los servicios públicos porque la privatización no sale muy cara a nosotros así es y que cumpla la ley y que se cumpla la ley que se cumpla la ley mira sí dígame de los libros déjame cumplir con una responsabilidad que tengo que con motivo de los 40 años de mi trabajo en la seguridad social yo le prometí a Ramón Núñez y a ti también un juego de libros sobre seguridad social que he escrito vamos a mostrarlo rápidamente si nos ayudan pensiones dignas y sostenibles para todos los grandes retos de la longitividad exactamente el otro derecho universal a la salud financiamiento y administración de riesgo uepa como se diseñó y se concertó la ley de seguridad social y y economía política de la desigualdad social el reto del siglo XXI reducir la desigualdad social eso es cierto muchísimas gracias don Arismel un honor haberlo recibido esta mañana gracias a ti por eso y aquí tiene tu ejemplar para ti para que lo estudies bueno muchísimas gracias vamos ahora a una pausa y venimos con la recta final de Telematutino 11 telematutino 11 telematutino 11 telematutino 11